Seguimos en Cocineros de Noche y Paula Comparatoria, nuestra especialista en cocina regional, va a hacer algo riquísimo. La recibimos primero. Gracias. Un aplauso. A vos. Siempre, siempre. A mejor. Mirá lo que es ese vacío, Paula. ¿Cómo hacemos para lograr eso? Una pavada. ¿En serio? Una pavada, una pavada. ¿Cómo? ¿Cómo? Realmente es súper fácil. Es un vacío, el corte de vacío no es un corte caro ni cososo. Entonces vamos a cocinarlo en horno de barro. Si no tenemos horno de barro, horno común, no desesperen. Temperatura media, si tenemos una leñita, si podemos ahumarlo un poquito mejor. Y si no, nada. Así como está. Está súper bien. Vamos a encebollarlo, vamos a cocinarlo con mucha cebolla a un fuego medio, como para que la cebolla tome todo ese jugo de la carne y quede delicioso. Así que vamos a usar cebolla cortada en juliana. Sí. Mucha, como verás. Mucha. ¿Y qué es eso que le pones al lado en el plato que se ve tan tentador? Ah, y ahí tenemos una cebollita. Esa es una cebolla. Mira cómo queda toda marroncita. Marroncita, pero aparte quedan marroncita porque vamos a usar varias cosas. Muy bien. Ajo. Sí. Todo esto se va a ir como caramelizando, confitando con los propios jugos. Sí. Vamos a usar achiote, que ya lo hemos usado en otras ocasiones. Sí. Sí. El achiote es una semilla de un arbusto que lo tenemos en el norte y centro del país. Sí. Los indios, los huichis, lo usaban para tanto colorear ropa, piel o para cocinar. Perfecto. En la cocina se utiliza desde el norte del país hasta México. Claro. Y generalmente en algunos países se vende como pasta. Se diluye en aceite. Sí. Yo generalmente, acá en la Argentina se encuentra de esta forma. Sí. Se diluye, yo lo mortereo con aceite. Sí. Sí. Como para que no queden las semillas muy duras, como una piedrita. Claro. No está bueno ponerlo entero. Y si haces una salsa, creo que una vez hice una barbacoa para cocineros. Y después lo que hacemos es... Lo volcamos así. Sí, lo volcamos así, pero lo que hacemos es, en caso de una salsa para usarlo, lo procesamos. Perfecto. Vamos a poner un poco de este achiote. ¿El aceite caliente? El aceite caliente. Mejor, si está tibio, vamos a tener más posibilidades de disolverlo. Exactamente. Muy bien. Vamos a utilizar unos choricitos magros de cerdo. Perfecto. Sí, vamos a abrirlos. Ah, este vacío va a ser... Y vamos a sacar toda esta... Ah, le sacás la tripa. La tripa, exactamente. Y vamos a ir... Van a quedar así como si fuesen unos crocantitos de cerdo. Y esto es tremendo porque todo en una misma placa haces. Todo en una misma placa y ya te digo, es fácil, fácil. Para una casa es muy práctico. No tengo mucho tiempo, tiro todo así en la placa y me voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y vuelvo y va a estar listo. No necesita demasiada preparación. Tremendo. Vamos a poner la carne, vamos a usar en este caso un vacío, podemos usar una tapa de asado. Sí. Sí. Qué bueno. Les agradecemos mientras tanto a los amigos de Frigorífico Muge por los excedentes cortes de carne que nos dan para el programa. Acá tenés este vacío genial. Y así, entero, directo, ahí arriba. Exacto, entero. El vacío es parte de los músculos del abdomen, de uno de los flancos y en realidad es como linda con el asado y con la bola de cuadril. Habla Paula Veterinaria en ese momento. Sí, me gusta saber cuáles son los músculos porque cuando viajo y quiero reproducir ciertos platos, saber como los cortes no son iguales alrededor del mundo, saber de qué músculo se trata. Para explicar. Está bueno. Para eso me quedó la profesión al final. Muy bien. Obvio. Tenemos ají molido, vamos a echar un poco. Ah, bastante. Vamos a utilizar. Un poco, un poco, chicos. Para mí es un poco. Es picante, Paula. Sal. Sí. Bueno, si es picante, mejor. Sí, nos encanta el picante. Mucho mejor. Y el ayote uno piensa que va a ser picante porque es rojo, pero no es picante. No pica nada. Tiene un sabor muy asafranado, es delicioso, realmente. Vamos a utilizar orégano. Sí, vamos a utilizar, ¿saben qué? Un excelente orégano, mirá. Los argentinos, utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Romero. Romero. Esto es sabor, ¿eh? Mirá la cantidad de especias que le puso y de sal y de aroma, de sabor. No hay que tenerle miedo a las especias. No, coincidimos. Exacto. Sí. Los platos tienen que tener personalidad. Claro. Le ponemos un poquitito de romero por encima. Sí. Le pusimos el ajo, le pusimos la cebolla. ¿Qué me estoy olvidando? ¿Qué? Vino blanco. Perfecto. Y me gusta siempre este tipo de carnes, cortarlas con un poquito de un sabor avinagrado. En este caso, como estuvimos trabajando con el yatay, vamos a utilizar, me encanta, el vinagre de yatay. Muy bien. Sí. Un toquecito del vinagre de yatay. Vamos a utilizar limón, acheto, manzana, ¿sí? Pero esto es un poco para cortar la grasa de la carne. Buenísimo. Entonces ya tiene vino, ya tiene... ¿Lo tapás con algo? Con un aluminio. Lo tapo con aluminio, me interesa. Y al final, por ahí, le levanto el aluminio para que se haga un poquitito dorado en la parte superior. No. No se pincha. Así directo. Uy, se va el horno. Uy, Gladys tiene en el horno de barro. Siento vacíos. Qué linda que está, Gladys. Ay, gracias. Está hermosa nuestra paisana. Uy, mira eso. Wow. Hay que contener a los muchachos cuando sacan el vacío así de grande horno de barro. Es como vos. Vamos a taparlo. Pato se desmayó, ¿eh? Pato se desmayó. Está chequeado. Pato con ensalada, por favor. Ahí está. Bueno, y para hacer la guarnición, vamos a utilizar batatas en este caso. ¿Me pelás? Una batata. Sí, claro que sí. Vamos a contar un poco el método de cocción, que es interesante. El método de cocción es un confit. Sí. Acá tenés. ¿Qué es un confit? Porque a veces la gente confit le suena a dulce, ¿viste? A dulce, claro. Confitar es un método de preservación. En realidad, en una época cuando no había heladeras, había que arreglarse de alguna forma para preservar vegetales, para preservar tubérculos, carnes. Entonces, lo que se hacía es cocinar a una muy baja temperatura, cubierto en aceite, productos que tienen muchos hidratos de carbono, muchas azúcares internos. Perfecto. Entonces, por más, no sé, a veces yo siempre digo, en las casas de familia compran una bandeja de tomates cherry, quedan un montón, usan la mitad, quedan un montón, quedan unas semanas, empiezan a poner feo, verde, chau, hay que tirarlo. Sería buenísimo confitarlos, baja temperatura, unos 40 minutos, muy baja temperatura, nunca tiene que ebullecer el aceite. Realmente, se puede hacer con aceite regular, con aceite de oliva, agregándole sabores como romero, como limón, cualquier cosa que vaya a resaltar el sabor y eso nos va a permitir preservar ese vegetal durante un tiempo. Lo podemos hacer con berenjenas, lo podemos hacer con hongos, lo podemos hacer con carne. Si se hace con cherry, que me gustó, por ejemplo, esa alternativa, ¿cuánto tiempo dura en la heladera ese confitado de cherry? Mirá, generalmente entre 15, 20 días lo podés tener y que es mucho más de lo que va a utilizarse una bandeja fresca, ¿sí? Por la concentración de agua que tiene el chomacho. Exacto, exacto. Se confita, se pierde el agua y se concentra. ¿Vamos a hacer una sola más que nada para probar? Yo no sé, Bani. No sé si van a durar igual estas batatitas porque ya se estuvieron comiendo unas cuantas. No, porque Bani se comió todas las batatas. A mí lo que me pasó, yo estaba emplatando y me iban desapareciendo cada vez más. Es como las papas fritas esto, ¿viste qué? Las papas fritas vas sacando y van apareciendo. Vamos a emplatar. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Qué linda estás. Gracias. Hola, muy linda. Está muy federal. Muchas gracias. Está muy federal. Hoy vino sin celular, por suerte, igual, porque a veces entra cuadro con celular. No, estoy de gaucha. ¿En serio? Ok. De gaucha. Me están un poco aburridos, me parece, ¿no? ¡Oh! ¡Guau! Fuerte, aclaraciones. Bueno, si estamos aburridos. ¿Me estás diciendo aburrida a mí? No, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si sos tan guapa, contate un chiste, no sé. Podría. Pero que sea federal el chiste, ¿eh? ¿Federal? Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. A ver, a ver si nos reímos, chiste, en Córdoba. A ver, silencio. Shh, shh, shh. Llega un amigo bien guaso. Sí. No me digo, ¿por qué? A una fábrica en busca de trabajo y lo recibe el gerente y le dice, che, mi amigo, justo en esta temporada no estamos con mucho trabajo. Pues, me vino como anillo al dedo, es lo que anda buscando. ¡Es muy bueno! Por lo menos lo contó bien, o sea, se entendió. Está bien, está bien, está bien contado. Ahora, ¿en qué momento Gladys hace, tipo de la Mujer Maravilla, la vueltita loca que se convierte de misionera a cordobesa? ¿Cómo pasa eso adentro suyo? Producción. Producción. Es una cosa espectacular. Pato. La misionera, ¿tenés otro chiste? No. ¿Por Wi-Fi? Tampoco. No. Bueno. Es completísimo. Esto levantó el programa, chicos. Bailate un cuarteto, Gladys. No sé, bailate alto. Bailamos. Es la bomba misionera esa parte, chicos. Estuvo bien. Este se entendió. Bueno. Porque la otra vez no se entendían, pero este se entendió. Voy mejorando. Va mejorando, vine. Bueno, vamos a ponerlas inmediatamente en aceite. Perfecto. Esto lo podemos hacer en el horno o en una sartén, ¿sí? Siempre cubierto con aceite. Bárbaro. En este caso usamos aceite de maíz. Acá el aceite ya está calentibiecito o lo pones todo a partir de frío y calentás. Lo pongo de frío y empiezo a calentar. Lo que sí siempre tengo que tener cuidado es que no hierva, ¿sí? Perfecto. Entonces le ponemos, le podemos poner un ajito, le ponemos un poco de romero. Y lo vamos cocinando bien bajito. El punto está terminado cuando, fíjense. Claro, está tiernita. Ahí en donde la batata está bien tiernita. Fíjense que conserva su forma, pero está bien tiernita. Y conserva su color porque no es que se tostó. Porque si el aceite hubiera estado caliente, se hubiera empezado a tostar. Exactamente, o sea, tiene que conservar el color, tiene que conservar el cuadradito perfecto y cuando lo tocas lo podés desarmar. Se tierniza. Y esto es súper importante porque para servirlo vamos a freírlo en aceite bien caliente. Claro. Y eso le va a formar toda una costrita crujiente por fuera y adentro va a quedar súper, súper tierno como un puré. Por eso estaba tan rico y por eso comimos tantas porque me sumo a lo que comieron. Yo comí uno o dos, uno o dos cuadraditos. Se dice el pecado y no el pecador. Y no el pecador. Dos cenas. Pero es que era muy rico, era muy rico. Y esas cebollitas no las probé y ahora las quiero probar y vos. Muy bien. Si yo tengo que guardar esto en la heladera antes de freír las batatas. Sí. Las guardo así, siempre cubierto con aceite. Exacto. Siempre. ¿Y esto cuánto me dura? ¿Un poquito más? Sí, un poquitito más. Generalmente más que el tomate, los ajos también duran bastante más. Está muy bueno esto. Está bueno. Para el fin de semana. ¿Hacés esto en el restaurante, Pau? Sí, claro. ¿Metro de conservación cuando te quedan? Mucho. Claro. Porque en un restaurante. Para guarniciones. Bueno, igual de todas formas generalmente el restaurante tiene como mucha movida. Sí. Pero para la casa es genial. Sí, es genial. Y para tener, por ejemplo, para grandes eventos, uno ya lo tiene hecho en producción y termina con una pelitura rápida. Y sale espectacular. Buenísimo. Y generalmente gusta muchísimo. Sí. Acá que da cuenta que estaba llena la bandeja y quedó ese pedacito. Se van, se evaporan. ¿Qué fue? Se evaporan. Yo creo que se evaporan. Se evaporan totalmente. Che, está saliendo el vacío de Norto. Bueno, acá tenemos el vacío. Por favor. Está deli, deli. Aplaudilo. Aplauso genuino, eh. Aplauso genuino de todos. El tiempo de cocción depende también del tipo de cocción que cada uno quiera. Claro. Si los quieren más jugosos, si los quieren más a punto o cocido. Ahí abajo están las cebollas con el chorizo. Acá están las cebollitas. Tremendo. Y el vino y el vinagre y todo eso. Está todo, todo. Este lo hago, eh. ¿Querés probarlo? Este lo hago. Y sí, obvio. Vamos a darla calentito, eh. Ahí viene. Pará. Está. Tratame un poquito de agua, gra. A ver, a ver, a ver. ¿Una cucharita? ¿Le gustó o no le gustó? Bueno, sigo. Gracias. Pará. Yo la aplaudo vuelta porque la banco ha morido. Gracias. Comí re bien. Comí re bien. La verdad me remerejo un aplauso. La mordida fue fundamental. El gustito que le da la grasa del chorizo con el vino. Claro. Es increíble. Con el vinagre, con el achiote. Increíble, con el vinagre, con el achiote. Espectacular. Está bueno, bueno. ¿Cómo van esas patatas? ¿Están doraditas? Uy, chef. Uy, chef. ¿Vienen bien? ¿Vienen, Dai? Sí, vienen bien. Les falta todavía un poquitito. A nosotros nos encanta que la carne esté jugosa. Me imagino que vos, Pau, sos fan. A mí me gusta que muje. Que muje, sí. A mí también. A veces cuando la gente en la tele ve la carne jugosa y dice, ay, no, está jugosa. Bueno, cada uno como es con ella, lo cocina como quiere. Acá está más cocidita porque era más finita esta parte. Perfecto. Así que vamos a poner para todos los gustos en el plato. Eso. Así nadie se pelea. La carne vacuna se puede. Se puede. No es el cerdo. Claro. No, el pollo no. Pero la carne vacuna se puede. Se puede. Y realmente queda muy rico. Es mucho más húmeda, más jugosa. Obviamente, ¿no? Se llama jugoso por eso. Pero es otra cosa el sabor que tiene. Y hay cortes de carne que son más propicios para cocinar jugosos y otros que permiten un poco más de cocción. Sí. Porque la calidad no es la óptima. Claro. Claro. Totalmente. Entonces aquí ya tenemos. Qué rico. La cebolla, la carnecita. Y esas batatitas. Y acá están estas batatas que se están poniendo hermosas. Divino. Doraditas. La temperatura del aceite. Bien alta. Bien alta. Bien alta. A mí generalmente lo tengo bien alto y es una, entra y sale. Perfecto. Claro. Una pasadita rápida. Una pasadita rápida. Esto es como las papas también. Cuando vos confitas la papa primero y después la freís, que queda, es otra cosa. Es un poema. Es otra cosa. Así que hagan ese trabajito que está haciendo Paula porque queda increíble. Queda delicioso. Y la sal al final. Sí, la sal al final. Pueden también freírlas, ponerlas en un bowl y ponerles un poco de pimentón, sal, alguna hierbita cortada pequeña. Riquísimo. Entonces queda súper rico. La aplaudimos. Fácil para hacer. Dame un poquitito de tu corazón. La gente se le hace agua a la boca. Seguramente mucha gente lo va a hacer en su casa. Y otra gente dice, quiero comer lo que cocina esta mujer porque cocina muy bien. ¿A dónde van? Van al Federal Restaurant en San Martín y Marcelo T. de Alvear. Me encuentran en Instagram y en Facebook como Paula Comparatore o al Instagram y el Facebook del restaurante que es el Federal Res. Y es un gran lugar para comer cocina regional en Buenos Aires. Doy fe porque lo hice y es lo más. Así que para los que quieran la van a visitar a Paula. Tenemos un pedacito más de payada. Creo que dedicada a tu receta está David Tocar por allá. Paula que le puso amor también a este desafío. Cuando sirva en el vacío no olviden al fallador. El aroma es el mejor y un aplauso se merece, pero un sentimiento crece y otro aplauso aquí quisiera por Gladys que es misionera y hace cuentos cordobeses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!